Noticias astrológicas, luna llena, la luna rosa. Hoy tenemos la fase de luna llena en el signo de Libra que se traslada a Escorpio. Las vibraciones numerológicas de hoy son 8 y el planeta Júpiter, así como el planeta hoy de Ceres continúa a retrógrado en Sagitario. Su gobernante, el planeta Urano todavía está en Tauro. Este fin de semana hay situaciones familiares interesantes que deberías aprovechar para disfrutar de todo lo que se presentará con la luna llena, la luna rosa, el acuario. Hay buenas noticias en su entorno financiero que le dan el dinero que necesita antes de lo que esperaba. Pero debes tener cuidado si vas a apostar en un juego de equipo porque primero ganarás, pero si no controlas, perderás lo que ganaste. Regresando en el tiempo, recuerde que Júpiter retrógrado crea dificultades cuando se trata de llegar a conclusiones. Barra baja 3 GNKL, mayor que descubre como la luna rosada, de abril afectará tu signo zodiacal amor no te sientas abrumado, Aquarian, todo en su momento. Es tu día para vivirlo intensamente con la persona amada, y si estás solo por varias razones tu soledad no te pesará, te sentirás ligero y lleno de alegría que se ajusta a la dinámica de tu signo de elemento de aire. Salud 19.659.006 es tu momento de ejercicios y alimentación. Eres un signo muy sensible de problemas de salud y hoy gracias a tu intuición puedes descubrir algunos pequeños detalles que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Trabajo su capacidad para comprender y resolver problemas es muy grave, por lo que el fin de semana que tiene frente a usted es un buen momento para comprar un libro o un material que esté asociado con su trabajo y hacerlo funcionar de una manera que te da ideas y aprende nuevas técnicas. Debe aprovechar esta ola creativa y su interés en aprender algo nuevo. La historia del Viernes Santo Dinero y Fortuna Estás en un momento crítico en el que debes tener mucho cuidado con tu dinero. Es decir, no lo desperdicies, no hagas inversiones que no sean sabias o inciertas. Es tu momento de prevención, no de desperdicio. Cine astral de hoy Nivel de energía sexual Este viernes, alto, intenso. Dinámica cósmica de la que deberías beneficiarte, tu voz interior que te dice que es lo mejor para ti en cada momento de tu vida. Tendencia peligrosa hoy en tu personaje acuario, arrojate sin previsión a una actividad para la cual no estás preparado emocionalmente. ¿Qué debo evitar? Actos desviadados. Palabras de hoy, la mejor compañía es para aquellos que tienen pensamientos independientes y una mente amplia porque nos hacen ver el mundo desde todos los ángulos. Madre para dominar a la persona que quiere tu vida. Predicción de parejas para hoy viernes La mejor relación de hoy, el viernes las cosas irán muy bien para si tu compañero es un signo de vuelo como Géminis Libra y Acuario, también te sentirás bien con Aries que es fuego. La relación más tensa, por lo general, tienes discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo de Capricornio, Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en tono armónico con otros elementos en el aire como el tuyo, es decir, Acuario, Libra y Géminis, incluso si hay una relación con Sagitario. Si eres soltero o soltero, no importa lo que haya sucedido ahora, encuentras que el perdón y el olvido son dos ingredientes necesarios para ser feliz. Let's blockades.